Muchísimas gracias a todos y espero que sigan disfrutando de OUAS, que se ve interesante y promete. Edgar, muchísimas gracias. Vale, gracias a usted. Bueno, Jacobo, bienvenido nuevamente. Hola, Mateo, gracias. Gracias a todos por estar acá nuevamente. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Los voy a estar acompañando un rato y acompañando a los speakers. Mientras Mateo se sigue tomando unos matecitos y disfrutando de las charlas. Bueno, gracias a todos por estar acá, a los speakers, a la gente que nos está viendo desde YouTube. Por estar participando, por estar activos. Los gente que está jugando en los ETFs, espero que estén aprendiendo mucho, se estén divirtiendo, se estén haciendo muchas preguntas, se estén retando, porque la idea de esto es retarnos. Bueno, siguiendo entonces con la agenda, tenemos en lista a Sandy Palma, especialista en acceso a la información pública, protección de datos. Actualmente ejerce el cargo jefe de la Unidad de Transparencia de Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Fundadora de Honduras Cibersegura, es líder del capítulo de Oguazca, de Gucigalpa, y miembro de ISOC, capítulo Honduras. Viene a hablarnos de Gobernanza de la Información. Sandy, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. Sandy, creo que tienes el micrófono en mute. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bienvenida, gracias por participar. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, ¿me confirma si se recibe una presentación? Por el momento, no se está viendo. Permítame un segundo, por favor. ¿Y ahora me confirmas, por favor? No, aún no. Ok. Lo siento, está teniendo el problema. Vamos a ver, permítame un segundo, voy a ir a compartir. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Se está viendo? ¿Se mira? Sí, sí, se ve bien. Ok. Sí. Bueno. Ok. Adelante. Salud. Muchas gracias. Gracias por la presentación, un placer. Gracias a Oguazca Latinoamérica por invitarme a ser parte de este gran evento. ¿Verdad? Les saludo desde Honduras. Bueno, ya hicieron una presentación sobre mí, así que no hay mucho que decir, ¿verdad? Sobre mi persona. Vamos a hablar de un tema que creo que nos compete de mucha importancia para todos hoy en día, que es la gobernanza de la información. ¿Pero qué es la gobernanza de la información? Bueno. Bueno. O el gobierno de la información. Existen muchas definiciones, muchos resúmenes que podemos encontrar en diferentes ámbitos, ya sea definiciones de ISACA, definiciones de ISO, definiciones también a nivel de ISO, pero la gobernanza, no hay una específica, nada definida, es decir, esta es. O sea, la gobernanza de la información no es otra cosa más que la disciplina, el conjunto de procedimientos, normas y controles que tienen las organizaciones o definen las organizaciones para el control y seguridad de su información, de la información institucional. Como ustedes pueden ver, dentro del gobierno de la información es importante recalcar que uno de sus principales objetivos es garantizar la integridad, la seguridad, la confidencialidad y el acceso a la información en todo momento de la organización, mirando esta como su principal activo. Bueno, para que hablemos un poquito más sobre lo que es la gobernanza, vamos a ver algunos conceptos básicos, como su principal fundamental es que para poder inculcar una cultura de seguridad de la información en una institución, ya sea pública o privada, primero debemos comenzar creando lo que es el gobierno de la información institucional, ¿verdad? Para ello tenemos que tener claro cuáles son nuestros datos, cuáles son los datos que nosotros como institución generamos, cuál es la información que nos generan estos datos y sobre todo, cuál es el, la, lo, es mirar esta información como activo, ¿verdad? Ya que es la que nos da, hoy en día, por ejemplo, voy a hablar con un ejemplo, en el sector bancario, su activo más importante son sus carteras de clientes, de cuentas por cobrar, ¿verdad? Sus carteras de clientes de prestar, de crédito, de cuentas de ahorro, son sus activos, son activos de información. Entonces, mirando estos cuatro definiciones generales, vamos a ver aquí, especialmente en la última, vamos a ver que para que una información sea como tal, tiene que tener un ciclo definido, y ya existen este caso en el marco de la creación, distribución, transformación y conservación de la misma. La creación, esto está según sus roles, puede ser su perfil y según el sistema de ingreso. Tomemos en cuenta que el ciclo de la información no lo es para la información física, digital, perdón, sino que también para la información física. La distribución de la misma o la integración. Aquí es cuando definimos si la información, la distribución, dónde la vamos a distribuir, quién va a tener acceso a ella. La transformación es cuando convertimos esta información en un activo para toma de decisiones. Por ejemplo, tú puedes tener una cartera de cobros, por ejemplo, en un sector bancario o una casa comercial, pero si no tiene una clasificación por moras, por la fecha de mora, por tiempos de periodo, cuánto deben por departamento de país o por la zona de tu país, es más difícil tomar decisiones a que lo tenga ya plenamente clasificado. De igual manera, en la otra parte es la conservación. ¿Cuánto tiempo vamos a conservar esta información? ¿En qué medio la vamos a conservar? Cabe destacar que durante todo este ciclo, de manera transversal, se encuentra lo que es la seguridad de la misma y la calidad de la información, tomando en cuenta que calidad no es otra cosa más que la integridad, da la consistencia y la veracidad de los datos. Y la seguridad se refiere a cuando clasificamos la información, ya sea, por ejemplo, datos personales confidenciales, información confidencial, información pública, información reservada, información secreta, ultra secreta. Estos ciclos son aplicables para toda institución pública o privada. Por ejemplo, una secretaría de defensa o un ministerio de defensa, sus niveles de clasificación de la información son diferentes a la de un ministerio de turismo. De igual manera, la conservación es donde tenemos que definir cómo vamos a conservar, en qué medio, si lo vamos a tener, por ejemplo, a nivel tecnológico en la nube, si tenemos un propio datacenter, si tenemos respaldo de la información que tenemos, tanto en la nube como en la datacenter, ahí vamos a definir cómo conservar la información, en qué tiempo lo vamos a hacer, cuánto tiempo se va a tener. De igual manera, también aplica para la información física. Durante cada una de las etapas de este ciclo es fundamental garantizar lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en cada una de ellas. Actualmente, la gestión documental archivística, tanto física, se maneja en tres fases. Lo que son los procesos manuales. Muchos países, especialmente de Latinoamérica, tenemos mucho en el proceso manual. Sin embargo, también hay un gran puntaje de los procesos administrativos híbridos y los otros que son los procesos administrativos automáticos o automatizados, para que es donde entramos ya más la parte de IT. Y todos van enfocados en una sola cosa, conservar la información. Pero el gobierno de la información está enlazado completamente, es como un ADN entrelazado con el gobierno corporativo, ya que éstas deben de trabajar de la mano para poder generar información para la toma de decisiones. Por lo que el gobierno de la información debe estar enlazado con los objetivos y estrategias corporativas, más conocido como el plan estratégico institucional. Con el objetivo, como usted ve aquí, ven de manera un poco más amplia. En la figura uno le dice que el gobierno corporativo es toda tu empresa, toda tu institución. Posteriormente tenemos el gobierno IT, quien es que nos da todo el apoyo tecnológico, pero dentro de ello tenemos lo que es el gobierno de la información. Entonces, no es que la persona, el gobierno de la información no es el que administra las bases de datos, el que diseña los sistemas, la persona que está encargada del archivo físico o el archivo digital. El gobierno de la información está incorporado por un equipo múltiple disciplinario de todas las áreas de la institución involucrados en el proceso de generar la misma. Los componentes y las capacidades que son fundamentales para lograr con éxito la implementación de un gobierno, de la información, el cual jamás va a ser de un día para otro, sino que es un proceso gradual en el cual tiene que estar integrado las personas, los usuarios, los procesos y la tecnología para lograr con esto generar información en carácter de activo, un activo corporativo que genere lo que es un valor a la institución a nivel de gobierno. Si bien es cierto el objetivo a nivel de gobierno, no es la venta, no son los ingresos, es generar valor de servicios entre mejor y confianza de parte de los ciudadanos en que su información está custodiada de manera segura y de forma íntegra y que pueden acceder a ello por medio de los procedimientos correspondientes. A nivel del sector privado, pues es diferente. Por ejemplo, un banco que no tenga acceso a su sistema o su información por una hora, media hora, puede tener pérdidas grandes económicas. De igual manera, es importante que una vez que se inicie la implementación de este gobierno contar con prácticas de gestión y control, sobre todo en aquello que es relacionado con el uso, el almacenamiento y la preservación de la información. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, es fundamental lo siguiente. La información nos va a generar un activo corporativo, pero si los activos no tenemos control, esto puede causarnos lo que son pérdidas económicas o pérdidas de credibilidad y sobre todo, el más afectado son los usuarios o los que utilizan los datos. Siguiendo el enfoque de las capacidades, lo anterior, el enfoque de la capacidad y los elementos para lograr un gobierno de la información, si lo implementamos, definimos los flujos de información de cada área y las funciones de, en base a las funciones de la organización, también definimos la necesidad de generar y el uso de la transformación y transformación de almacenamiento de la misma. Por ejemplo, en este caso, uno de ellos puede ser cuando ya empezamos hoy en día a mirar que muchas instituciones públicas como privadas ya no tienen un data center institucional o un área de servidores, sino que están ya almacenando la información en la nube. Esto nos lleva a lo que es a este resumen que tenemos acá, que les indica que todo es un conjunto. En el aspecto de que tenemos que tener una estrategia de gobierno y gestión de la información, una estrategia que nos va a definir, nos va a indicar definir políticas que garantice la gestión de los datos o de la información, la gestión de los metadatos, la asignación de la arquitectura de la información, y de manera paralela, de manera transversal, tenemos la gestión de las competencias del gobierno de la información y la gestión de cambio organizacional. Las prácticas para ello, una vez que iniciamos e implementamos un gobierno de la información a nivel institucional, tenemos que tener prácticas y acciones de control. Todo procedimiento, toda implementación de algún proyecto a nivel institucional tiene que tener acciones de control. Si no tenemos control de lo que estamos realizando a nivel institucional, es difícil de poder medir bien. Entonces, es fundamental, ¿verdad?, que la institución cuente con un plan de análisis de riesgo de la implementación del gobierno de la información. Para ello, este debe contener lo que son las medidas de protección preventivas, detectivas, correctivas, ¿verdad?, así también como, y a su vez, se debe, la misma debe implementar mecanismos administrativos, como son las políticas o estándares internacionales, como ser COVID o bien ISO 27.000, también a nivel operativo, cuáles son los procesos y procedimientos, que es el paso a paso de las acciones a seguir, en el ciclo de vida de cada uno de los documentos que generan las unidades administrativas de una institución. Y a su vez, la parte tecnológica, las herramientas que vamos a utilizar. Y es ahí donde entra la parte de IT. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para salvaguardar y garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información de manera electrónica o de manera digital? Para ello, tenemos que tomar en cuenta los siguientes puntos claves. La información es un activo. Si miramos la información solamente como una factura, como un estado de cuenta, como una tabla... como una matriz, es de una institución. Tomemos en cuenta que hoy en día estamos prácticamente en la era de la información, el activo más importante y más valioso. Tenemos que tener en cuenta que el flujo de la información tiene que estar basado en tres pilares. Calidad, seguridad y conservación. También tenemos que definir dentro de nuestra política, dentro de nuestro gobierno de la información, debemos de definir los roles, responsabilidades, quiénes son los dueños y los usuarios y los que custodian nuestra información. Todo basado en la normativa vigente del país o bien los estándares internacionales y a su vez la política institucional que nosotros realicemos. Ya si somos sector privado, si somos sector público, debemos de regirnos por la política o los estándares para el gobierno y si no lo hay, debemos de iniciar creando la propia. De igual manera, algo fundamental. Tenemos que tener gestión de cambio y la creación de una cultura de un buen uso de la información. Un caso ejemplo es en el sector gobierno. Normalmente tenemos la mala praxis o la mala cultura de propiedad de la información. Nosotros, como por ejemplo, yo soy servidora pública, nosotros como servidores públicos no somos dueños de la información. Somos custodios. Generamos y custodiamos información, ya que quien es dueño de la información en sí es el gobierno del país. Cuando es una empresa privada, por ejemplo, a un acto operativo o, bueno, a una casa comercial, tú como generador de información no eres dueño, sino que tu institución es la dueña o es la que genera la información, pero y la que es parcialmente dueña de las mismas. ¿Por qué digo parcialmente dueña? Porque mucha de esa información contiene datos personales, confidenciales, que el único dueño y propietario es el ciudadano. Entonces, para ello tenemos que crear una cultura del uso de la información a nivel institucional, tomando en cuenta lo que son los riesgos y los controles que debemos de implementar dentro de nuestra institución. Si lo miramos desde el marco del gobierno de la información, vamos a ver, y todo lo que les he dicho anteriormente, vamos a ver que ahora la información es un activo, que tenemos roles y responsabilidades de los generadores y custodios de la información. Ya tenemos un flujo definido en base a la normativa o estándares internacionales, lo cual nos va a permitir tener controles y, a su vez, tener una gestión de cambio o una mejora continua, lo cual a la vez nos permite disminuir un poco el riesgo. Jamás se elimina al 100% el riesgo, sino que esto lo que hace es disminuir un poco el riesgo y con ello ir fomentando o mejorando o creando lo que es el gobierno de la información institucional. Si lo miramos en un fondo ya como caracterización institucional, vamos a ver que tenemos la estrategia institucional, los procesos definidos, las personas que somos los usuarios internos, la parte de tecnología que es IT, y bajo esto vamos a ver que tenemos la información con buena calidad, seguridad y la conservación de la misma. Y si ven dentro de ello, que es lo que todo está dentro de los controles y a la vez dentro de los posibles riesgos que nos pueden ocurrir, ¿verdad? Dentro de lo que es la administración y gestión de la información. De igual manera, si lo miramos dentro del marco del gobierno, la información dentro de la institución, se mira de esta manera. Es casi lo mismo, pero aquí ya lo miramos como incluyendo la parte de lo que es el gobierno. Ya tenemos, lo miramos como un activo. Ustedes ven acá atrás, solo era la información, ¿verdad? Pero aquí ya pasa a ser un activo. Entonces, ya hay bien definidos, hay un flujo de la información, o sea, el ciclo de vida de la misma, desde que inicia hasta que se va a almacenar, la normativa que vamos a, estamos implementando, la gestión de cambio, que es la mejora continua, y los controles que tenemos que implementar de manera permanente. para así evitar en lo mayor posible los riesgos, para los riesgos que puede ocurrir nuestra institución para la... Sí, viendo a un poco un nivel, o un nivel un poquito más práctico, vamos a ver que el marco de la información, o sea, nuestro marco lo que hace es informar, informar a los que, al gobierno de la información institucional, ¿verdad? estos son los que, como les dije anteriormente, el gobierno... ...la información institucional está conformado por un equipo multidisciplinario de diferentes áreas de la institución, por ejemplo, administración, recursos humanos, legal, auditoría, almacén, ventas, una persona de cada una de las áreas que genera la información, estos son los que van a escribir o a generar, ¿verdad? lo que es la normativa institucional de... ...institucional, y a su vez, le van a estar dando lo que es una actualización de manera permanente, con esto, la normativa o la política institucional va a permitir priorizar y guiar a los propietarios de los datos, a los técnicos de datos, a los escritores de los datos o de la información, ¿verdad? Ellos son los que normalmente diseñan, escriben y mantienen la iniciativa de los datos, por ejemplo, si vamos a... o un ejemplo siempre de ser bancario, basta atención al cliente, aperturar una cuenta, quien te la apertura es la persona de atención al usuario financiero, este es un escritor de datos, ¿ok? Él te genera ya datos, iniciativa de datos. También tenemos, cuando vas al departamento de caja para hacer depósitos, este es un técnico de uso de los datos, un técnico que mantiene los datos. ¿Por qué? Porque él no va a modificar los que ya existen, pero sí los va a actualizar. De igual manera, el órgano, el gobierno institucional puede dar prioridad o guiar cuáles son las iniciativas. O sea, no es que ellos van a empezar a crear datos o información como ellos consideren pertinente, los técnicos, los usuarios, sino que deben de tener directrices. de igual manera, tenemos lo que son los consumidores de los datos, que son los que utilizan los datos y los informes. Estos consumidores pueden ser internos o externos. En el caso, por ejemplo, del sector gobierno, los internos son las máximas autoridades, la autoridad intermedia, para la toma de decisiones, los consumidores externos, la ciudadanía general, los periodistas, los investigadores que utilizan la información gubernamental para sus estudios o artículos periodísticos. Estos son dos de los objetivos más relevantes que pudiera encontrar en mi investigación por lo que es importante lo que es tener un gobierno de la información a nivel institucional. Yo me quedo con la parte que les subraya en azul. El gobierno de la información permite a las máximas autoridades o a los tomadores de decisiones tomar decisiones de manera rápida, ágil, reparar, reducir, en primer lugar. En segundo lugar, también reduce los riesgos a nivel de cumplimiento, a nivel de transparencia operativa, rendición de cuentas, reduce los gastos a nivel de almacenamiento. Pero de igual manera, la otra parte que indica de que permite tener una armonía institucional en el rol de nuestro activo más importante que es la información. si miramos acá, es como un resumen de todo lo anterior que les di. La gobernanza de la información no es otra cosa más que las políticas, normas, procedimientos, procesos institucionales para salvaguardar la información, para que ésta siempre esté disponible de manera íntegra y manteniendo su confidencialidad. Son políticas, procesos en las cuales va integrada la parte de gestión de riesgo, el cumplimiento de normativas nacionales, internacionales, la calidad de la información es esencial con el uso de la tecnología y sobre todo hoy en día hay un nuevo ítems en esta gobernanza que es un experto de datos. Como indicaba en ponencias anteriores, tanto en los días anteriores como en una de hoy, el jefe de IT, el jefe de tecnología no es un experto en datos. No podemos decir tenemos un experto en seguridad de la información porque tenemos un jefe de tecnología. Son dos cosas muy diferentes. dentro de este universo de la gobernanza de la información a nivel institucional tenemos que tener un experto de la administración de los datos institucionales. Cabe destacar que este modelo de gobernanza de la información no solamente va orientado a la parte digital, en este caso por la metodología y lo que estamos tratando hoy, yo le di ese foco, pero la la información es a nivel institucional. Ok, ya prácticamente casi terminando, las organizaciones, esto es algo que considero fundamental indicarle, las organizaciones hoy en día en mano del gobierno corporativo le aseguro de que especialmente la parte bancaria que es una de los sectores a nivel mundial que mejoran tiene su gobierno de la información, ellos tienen una estrategia específica para esta área de la de la para tener lo que es garantizar lo que es la seguridad de la información, el acceso en tiempo real a la misma y sobre todo garantizar la confidencialidad de la misma. Todas estas normativas que se crean a nivel institucional no se tiene uno porque la creamos hace dos años significa que es 100% vigente, esto siempre tiene que tener un ciclo de mejora continua, siempre se tiene que estando y para ello el gobierno de la información que son esas personas de ese equipo multidisciplinario son los que están encargados de estar hablando porque la política institucional del gobierno de la información esté actualizada y contenga todos los requerimientos mínimos según los estándares nacionales. Gracias. 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 Tengo tiempo para preguntas y respuestas para preguntas y así pueden dar las respuestas. Hola, quiero saber si hay preguntas. Sí, sí, tenemos tiempo para un par de preguntas. Vamos a mirar acá en YouTube en el chat a ver qué tenemos por acá preguntan. Al firmar un contrato con la empresa el cliente debe autorizar el uso de sus datos en procesos como Big Data, Lagos de Datos e Inteligencia de Negocios. OK. Sí deben de firmar un contrato, pero ojo, recuerden que tienen que tener en cuenta qué datos, especialmente por los datos personales confidenciales. A nivel latinoamericano ya existen leyes de protección de datos en las que ninguna empresa la información personal de los clientes sin autorización de este. Así que es importante que tomen en cuenta eso, la ley de protección de datos de su país. Y en muchos países no hay ley de protección de datos como tal, pero está la ley de acceso a la información pública y la constitución de cada país casi por default todos tienen un artículo relacionado con la protección de la privacidad y la intimidad y esos dos derechos van relacionados con el derecho de protección de datos personales pero sí pueden deberían de firmar no es que sí puede sino que sí deberían pero es importante tomar en cuenta eso ok sí bueno no